La dirigencia estatal, senadores y diputados federales del Partido Revolucionario Institucional solicitaron al Congreso de Michoacán su intervención para que la Auditoría Superior investigue una presunta red de corrupción encabezada por el candidato al gobierno estatal Silvano Orioles Conejo en por lo menos 25 municipios de la entidad. Toda vez que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional cuenta con las pruebas y medios de convicción suficientes y eficaces para acreditar un eventual desvío de recursos públicos hacia la campaña de Silvano Orioles Conejo y de otros contendientes a cargos de elección popular. Que se audite de manera pronta y expedita a un número de municipios que tienen que ver con la recepción de los recursos gestionados por Silvano Orioles, hoy candidato del PRD al gobierno del Estado de Michoacán. Con diversa documentación, el dirigente estatal del PRI, Agustín Trujillo Íñiguez, senadores y diputados federales llegaron hasta la sede del Congreso para denunciar esta presunta red de corrupción en la que dijeron están implicados diversos empresarios. Utilizaba su influencia y poder para gestionar recursos destinados a la ejecución de obras en los municipios michoacanos. La inmensa mayoría de estas obras respondían a los intereses de una compleja red de corrupción de empresarios constructores quienes hoy son candidatos a puestos de elección popular por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Los denunciantes dijeron que Silvano Orioles habría gestionado recursos para Michoacán por 5.333 millones de pesos en 2013 y por 264 millones en 2014. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.